Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Tras ocho años de pérdidas consecutivas y la venta de varias fábricas, el negocio de televisores de Sony se enfrenta a una revisión en profundidad. La compañía espera tener unos planes concretos para finales de mes y los cambios pueden incluir reformas en el desarrollo del negocio de televisión, las compras y las operaciones de ventas. Al menos así lo ha anunciado un portavoz de la compañía en Tokio. Los planes pueden incluir alianzas con otras compañías. Responsable de la marca Bravia, Sony ha recortado sus estimaciones de ventas y beneficios la semana pasada después de tres años consecutivos de pérdidas en sus números globales. Con la intención de reducir costos, Sony ha vendido tres fábricas en los últimos dos años reduciendo el número de sus fábricas de televisores en todo el mundo a cuatro, aseguran en The Wall Street Journal. El pasado mes de marzo, Sony acordó vender 90% de una fábrica de televisores en Eslovaquia. Sony también acordó la venta de otra fábrica situada en Barcelona el pasado mes de septiembre. La posible venta de su negocio de televisores podría sacar a Sony de un negocio con el que se calcula perderá este año casi un mil millones de dólares según los analistas que dicen que los usuarios no están dispuestos a pagar más por televisores Bravia a favor de otras marcas más económicas. Nintendo anunció una importante rebaja en el precio de su consola 3DS que pasará de costar $250 en Estados Unidos a tan solo $170. Parece que la nueva consola en tres dimensiones no está despertando el interés que Nintendo esperaba y para animar las ventas habrían decidido recortar de forma muy notable su precio. La compañía ha informado que los nuevos precios se aplicarían a partir del próximo 12 de agosto en todo el mundo. La propia Nintendo reconoce que nunca se había llevado a cabo un recorte tan drástico de los precios en uno de sus productos tan poco tiempo después de su lanzamiento. En este sentido aseguran estar conscientes de que esta decisión puede causar una pérdida de confianza en los fans leales que apoyaron un Nintendo 3DS desde el principio. Para recompensar a los clientes que pagaron el precio inicial por la 3DS han puesto en marcha el programa Embajador, por el que se les ofrecerá 10 juegos gratis de Nintendo Entertainment System y otros 10 de Game Boy y de Game Boy Advanced. Para acogerse a este programa es necesario estar registrado. El anuncio del recorte de precios se ha producido de forma simultánea a la publicación de los resultados económicos de la compañía, que en el último trimestre ha registrado pérdidas de unos 200 millones de dólares. www.fusionsalsera.com es la página web de un grupo de jóvenes venezolanos comprometidos con esta disciplina y que han logrado convertirse en dignos representantes del tricolor nacional en el baile de la salsa. Esta academia ha tenido la oportunidad de representar a Venezuela en innumerables congresos, festivales y campeonatos de salsa realizados en distintas ciudades alrededor del mundo, en países como México, España, Italia, Argentina y Estados Unidos. En su sitio en internet podrás conocer los títulos obtenidos por ellos, así como sus experiencias. Visitando www.fusionsalsera.com también encontrarás información sobre los cursos y talleres que ellos dictan y que van dirigidos a todas las edades. Si deseas saber más sobre estos chicos, pulsa en la sección de fotos y videos, donde hay una gran variedad de imágenes de sus presentaciones. Además puedes enviarle tus comentarios entrando en el libro de visitas. Ingresa a www.fusionsalsera.com y conoce más de estos profesionales del ritmo. En el sitio web www.americasalsa.com conseguirás todo lo que necesitas saber acerca de este y otros ritmos afrocaribeños. Después de escoger el país del site al que quieres acceder, verás un portal lleno de noticias, entrevistas, fotos y videos salseros. En la sección La Música podrás conocer los estilos, la historia, instrumentos y los patrones rítmicos que lo acompañan. Conoce los pasos más comunes en los diferentes estilos de la salsa e incluso otros géneros, con simbología fácil de entender para que los practiques y emules a los expertos. Solo entra en la sección El Baile. Inscríbete en el newsletter de América Salsa para que llegue toda la información salsera a tu correo electrónico. Entra en www.americasalsa.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones, visita altadensidad.com y entra en la sección Favoritos. La era de la alta definición llegó a alta densidad y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras en altadensidad.tv. Vuelve a ver con la máxima calidad tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. No es el final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Dilo Todo con Digitel y AdoSafway.